de esta delegación. Bien, pues Xochitl Galvez, muchísimas gracias por habernos tomado la llamada, y ahora nos vamos con Cristian Von Ruerich, allá a la Benito Juárez, también yo te preguntaría, Cristian, muchísimas gracias por tomarnos la llamada, a ocho días de las elecciones, ¿Cómo ves el panorama? ¿Ya escuchabas a Xochitl Galvez? Sí, con el gusto de saludarles, la verdad es que muy bien, hay mucha participación en la delegación Benito Juárez, bueno pues aquí, como tú sabes, aquí está la población con el mayor nivel socioeconómico y cultural, no solamente en la ciudad, sino en el país, aquí está la ciudadanía, pues, más informada, más educada, y por lo tanto, hace una reflexión de por quién votar, obviamente nos han dado el apoyo, la confianza, los gobiernos panistas, porque vamos en buen rumbo, porque hemos dado buenos resultados, pero sobre todo tenemos que trabajar muy fuerte para resolver varios problemas que tiene la delegación, para sobre todo mantener su calidad de vida, yo tengo la, el honor, la oportunidad de, pues, haber nacido en esta delegación, siempre he vivido aquí, siempre he trabajado en Benito Juárez, desde muy joven, a los siete años participo en, en acción nacional, y desde, desde los últimos doce años, he tenido la oportunidad, en diferentes cargos de estar de manera permanente, en la delegación, vincularme con los vecinos, con muchos liderazgos, con mucha gente talentosa, en donde he recorrido varias veces, las 56 colonias, las doscientos, cincuenta y cuatro secciones electorales, conozco mi delegación, conozco su riqueza, su potencial, pero también conozco sus problemas, y tenemos la capacidad de, de trabajar con los vecinos para resolver esos problemas, y aquí el objetivo principal es mantener y mejorar la calidad de vida para que siga siendo la delegación Benito Juárez, la mejor en el Distrito Federal. Bueno, pues ahí están lo que uno piensa, y ahora falta, ¿Cómo decidan los ciudadanos? ¿Te parece bien, Cristian, si en la próxima semana pudieras acompañarnos en ese espacio, como para que nos platiques cómo se ha dado esas campañas de descalificación? Están, pero a todo lo que dan, ¿No? A todo lo que dan, y la verdad es que aquí en Benito Juárez como, están desesperados, principalmente porque, pues los vecinos no los conocen, no han trabajado más de tres años en esta delegación, no han vivido aquí, otros pues ya van cinco minutos en esta delegación, y ahí están las preferencias electorales, donde no crecen. Claro. Por eso están desesperados, pero nosotros vamos a seguir trabajando con los vecinos, vamos haciendo compromisos. Yo creo que mientras haya trabajo y haya disposición, los vecinos, pues sabrán tomar la mejor decisión. Nos permites, y yo te agradecería muchísimo que en esta semana que viene, nos pudieras acompañar para que abundemos sobre los temas de tu delegación. Te agradezco muchísimo el que nos hayas tomado la llamada, gracias. Muchas gracias, un abrazo. Pues la próxima semana lo vamos a tener en esta mesa. Gracias por su atención, nos escuchamos el día de mañana.